Hoy vamos a ver cómo preparar un arroz de percebes y vamos a potenciar su sabor con un alga que se llama alga codium, que la tengo aquí, no sé si la conoces. Es un alga súper especial, con un fuerte sabor marino, con un montón de propiedades buenas para la salud y que sabe a percebes. Entonces he cogido unos poquitos percebes, nos vamos a comer la chicha y con el alga. Y un sofrito de verduras, que te voy a dejar en el cuadro de la descripción, todo súper sencillo, vamos a preparar un arroz de percebes con sabor a percebes, porque tú no haces un caldo con percebes, con sabor a percebes, te lo digo yo. La alga que la puedes comprar fresca o la puedes encontrar en salazón, como la he encontrado yo, no es nada cara y solo tienes que enjuagarla para quitarle un poquito la sal y tratarla como una verdura. ¿Qué particularidades tiene? Pues que tiene un potente sabor amar. Es una forma de empezar a introducir las algas, algo tan sano que es un súper alimento en nuestra dieta. Muy rica en magnesio, en hierro y también aporta proteínas. Los percebes es un marisco que suele ser bastante caro, sobre todo en fechas señaladas, ¿verdad? Pues con este puñadito de percebes vamos a hacer un arroz caldoso con sabor a percebe. Vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es poner un agua hirviendo con abundante sal, con la proporción que utilizamos siempre para cocer marisco, ¿vale? Yo tengo sal gruesa y voy a poner 70 gramos, que sería más o menos esto, de sal por litro de agua. Aquí tengo un litro de agua, ahora cuando hierva voy a escaldar un poquito los percebes. Además voy a poner en remojo y ya para empezar las ñoras que tengo aquí para luego sacar la pulpa. Hay que ponerlas en remojo. He puesto el agua un poco en el microondas para acelerar el proceso. Los percebes, ya tenemos el agua hirviendo y salada. Los vamos a introducir así, tal cual, en racimos durante un poco menos de dos minutos en el agua. Nada más estén hervidos, estén cocidos, estén escaldados, los sacaremos. No los vamos a enfriar, ¿vale? Los dejaremos a temperatura ambiente. En mi sofrito de verduras voy a utilizar un poco de cebolleta o cebolla tierna, un diente de ajo, un par de tomates maduros, estos son canarios, y unas judías de estas redondas. Además fumet, un fumet muy simple, un fumet claro. Aquí arriba te dejo un enlace para que veas cómo hacer un fumet muy rápido y muy fácil. Dos minutos hirviendo y ya están, ¿vale? Así que los voy a sacar aquí, que se enfríen un poquito y vamos a empezar ya con nuestro sofrito de verduras. Bueno, vamos a picar nuestra verdurita para el sofrito. Vamos a quitar el brote. Es una cosa que ya me acostumbraba a hacer y siempre lo hago, de todos los ajos y las cebollas. Quito los brotes para evitar que repita, para evitar un sabor fuerte. Lo vamos a cortar en mirepoa pequeña, ¿vale? Voy a ir precalentando la olla. Pongo un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Ya tenemos al ajo picado y es lo primero que vamos a freír. Quiero que el ajo me deje sabor a frito, ajo frito, no ajo cocido. Entonces, primero voy a sofreír el ajo y cuando tenga el ajo frito antes de que se me queme, añado la cebolleta. Un poquito de sal para ayudar. Vamos a quitar las puntas a las judías y las vamos a cortar como hacía mi abuela. Así, a mano. Como bola, acordarse de las abuelas. Tengo una visión de ver a mis abuelas, a mis dos abuelas, cortando judías así a mano. Oye, se daban una maña y la ensaladilla, ¡buah! Pues bueno, cortamos así las judías, todas finas, y las añadimos al sofrito. Venga, las judías verdes también las sofreímos. Una vueltecita. Vale, vamos a rallar un poquito el tomate. Este está más maduro. Dos tomates bien maduritos. Lo vamos a rallar. Y lo vamos a añadir también a nuestro sofrito. Bueno, este sofrito casi está. Lleva diez minutos. Voy a aprovechar y voy a echar también las ñorras. Es sacar la pulpa haciendo así. ¿Lo ves? Eso es la pulpa. Y desechamos la piel. Bueno, pues ya tengo aquí toda la carne. La pico así un poquito y la meto al sofrito. Le voy a dar una vuelta muy rápida. Y ya vamos a echar el caldo de pescado. Mojamos con el caldo de pescado y ahora vamos a llevar a ebullición. Vamos a sacar las algas. Las pongo aquí. Bueno, las algas las voy a cortar un poquito más pequeñas. Las voy a añadir también al fondo. Así. Muy bien. Ostras. Ostras majos. ¿Cómo huele esto? Vale, mía. Mira, 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 mira. Esto ya hierve. Es el momento de echar el arroz. Para dos personas. 70 gramos por persona. Hecho el arroz. Hecho un poquito de cúrcuma. ¿Vale? Porque tenga un mínimo colorcito. Ya que lo tenemos tan interiorizado, ¿verdad? El color amarillo en los arroces. Pues lo tapo y le vamos a dar la cocción. Voy a cocer 15 minutos. Caldito que sobre siempre. Si tienes un poco preparado por si te falta, mejor. ¡Mmm! Madre mía, cómo huele esto. Bueno, mientras transcurre el tiempo de cocción del arroz, vamos a pelar los percebes que ya los tenemos escaldados, los tenemos cocidos. Luego los pondremos por encima y como están así templaditos con ese calor ya se van a calentar. Vamos a ver. Separamos los percebes y los vamos a ir pelando. ¿Todo el mundo sabe pelar percebes? Se sujeta así y sacamos la parte que se come, que es esta. ¿Vale? Esta es la parte que se come del percebe. A ver. Joder, están buenísimos. Esto lo vamos a guardar. Este ramillete me lo voy a guardar para decoración. ¡Hala! Me inventó los percebes. Por cierto, hay que hacer mención especial para nuestros amigos gallegos que es de donde vienen los mejores percebes del mundo. Esa gente se juega la vida todos los días. ¿Vale? Un saludo para los percebeiros que son los que cogen los percebes. ¿Ya sabes cómo se cogen los percebes? A mí me lo contaron cuando estudiaba en la escuela de hostelería. ¿Vale? Esta gente baja con unas cuerdas en los acantilados, se descuelga, pican en la roca donde están los percebes sujetos cuando baja la ola y tienen que subir corriendo antes de que la ola suba y les coja la marea. ¿Vale? Se juegan la vida todos los días. Hay que valorar las cosas, chicos. Hay que valorar los percebes, el precio que tienen y que está perfectamente justificado. Un saludo para todos los amigos gallegos. La tierra de los percebes. Bueno, esto ya está. Esto ya está. 15 minutos. Lo cuezo 15 minutos y lo dejo siempre algún minutito de reposo. Mira, mira, mira qué maravilla. Qué maravilla, macho. Bueno, yo soy un loco de los arroces. Esto no es ningún secreto. Y los caldosos me chiflan. Es uno de mis platos preferidos. Vamos a poner un buen plato, bien de caldito. Vamos a añadir los percebes que con el calorcito que tienen el plato, con el calorcito que tiene el arroz, se van a calentar. Así los sumergimos un poco. Y esto va a estar delicioso. Y ahora, si quieres quedar ya súper bien y hacer una decoración súper chula, pones un remillete de percebes aquí. Porque también es divertido comer los percebes, pero que uno mismo coja y se los pele. ¿Qué os parece el plato que tenemos aquí? Espero que os haya gustado la receta y queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.